Hola mi gente, desde Polonia quiero invitarlos por favor a que apoyemos a una cantante estelarísima, su nombre es Ola Trasca, que está presentando su segunda producción desde Polonia. Todos sabemos el esfuerzo que nos lleva a cada músico y a cada artista a realizar un disco y un sueño. Por favor visitemos otpalproject.pl y apoyemos a Ola Trasca en este su sueño y nuestro sueño de cada artista. Sin más, Luis Nubiola, saludos. Apoyemos a Ola Trasca desde Polonia.